Bueno, espero que esta vez salga todo bien, porque ayer grabé este mismo video y se me quedó la cámara sin batería, la tuve que poner a cargar. Después se me quedó sin memoria la tarjeta, tuve que bajar todos los videos y finalmente cuando quise ver los videos en la computadora no tenía el micrófono activado, o sea que no se escuchó nada. Así que vamos a ver si con esta es la vencida. Hola guachines, ¿cómo andan? ¿Cómo dicen que les va a mis ticenses? Mi nombre es Tice y bienvenidos a este canal lleno de ansiedad y lleno de drama, por sobre todas las cosas drama. Perdón, que intro más larga, pero tenía que explicar un poco lo que me pasó ayer. Ayer realmente no fue mi día para filmar, no era mi día para filmar. Encima me pasó otra cosa rarísima y es que yo venía en el colectivo tranquilo, medio adormitando porque había salido del laburo hacia muy muy poco. Y en un momento tuve un presentimiento como que algo malo iba a pasar, que yo al principio pensé que era ansiedad, pero no, era como la intuición. Y últimamente me está pasando mucho esto de predecir cosas o sentir que van a pasar ciertas cosas que terminan pasando. Estas son medio fantasiosas vos, ¿puede ser? Cuestiones que no sé por qué se me dio por agarrarme bien del asiento. Y en un momento el colectivo se fue para adelante con todo. ¿Qué pasó? Un auto se cruzó así de la nada y el colectivo tuvo que clavar los frenos, nos fuimos todos para adelante. Una señora se cayó con la nena, por suerte no se hizo daño, pero la que más la sufrió fue una chica que cayó de espalda así y se golpeó la cabeza contra el suelo. Que yo me acuerdo que se cayó y ahí nomás la agarré de la mano, al pedo porque la mujer ya estaba en el piso, pero bueno fue lo que me salió instintivamente. Me quedé ahí con la mano agarrada un rato largo y no entendía nada de lo que había pasado porque pasó todo esto en medio segundo, o sea ni siquiera tuve tiempo para pensarlo. Porque la libertad es libre. La chica pobrecita se largó a llorar, creo más que nada por el susto que se dio en psique por el golpe. Fue un golpe bastante fuerte igual, nadie entendía nada. Un tipo empezó a putearle al chofer diciéndole vos que venías manejando rapidísimo no sé qué. Y el chofer diciendo pero no ves que se me cruzó un auto, que venís a hablar. No rompas mal las pelotas loco. En un momento unos pasajeros querían levantar a la chica pero otros no la dejaban porque, consejo, esto lo aprendí en un curso de primeros auxilios. Cuando una persona tiene un golpe así, lo mejor es llamar a la ambulancia y que los enfermeros o los médicos o quien sea que esté a cargo decían si la levantan la persona o no. Porque puede ser que se haya quebrado alguna parte o le hagas daño en la cervical al querer levantarla. Lo mejor es llamar a urgencias y que ellos decidan lo que van a hacer. Igual alpeó todo porque al ratito la levantaron a la chica, le ofrecieron sentarse, el chofer estacionó ahí cerquita, la gente empezó a llamar en el 911 pidiendo una ambulancia, por favor. No sé en qué momento cayó un inspector, no sé en qué momento estuvo ayudando a la chica, la estuvo calmando, tranquilizando. ¡Cálmate! No me calmo nada. Entonces te perjudicas. Y otros pasajeros aprovecharon para bajar y yo como vi que la chica estaba siendo ayudada por muchas personas, dije bueno ya está. La chica está bien. Así que me bajé del colectivo y me vine caminando a casa. ¡Chao, more mi amor! Ojo, no lo hice de forro. Eso lo hago siempre igual. Cuando yo veo que una persona necesita ayuda y veo que hay muchas personas que están ahí para ayudarla, es como que yo sigo mi camino total. La persona va a ser asistida. Y además que también pasa otra cosa, que yo acá en Buenos Aires no conozco a nadie. Así que es muy poco probable que justamente la persona accidentada sea un amigo, un conocido, un pariente mío. ¿Cómo sí o cómo no? Pero bueno, ¿fue todo como un destino final? ¿Vieron cuando uno tiene como el presentimiento de que algo malo va a pasar y realmente pasa? Que no es ansiedad, ¿eh? Porque la ansiedad es como que te agarra por dentro. Esto era como una premonición que yo tuve. ¡Vamos a morir! Bueno, en fin. ¿Vamos al grano? Vamos a lo que nos compete. Un día una amiga me mandó un mensaje diciendo, mira, Tizé, necesitamos un personaje más para una obra, ¿te querés prender? Y yo obviamente me reprendí porque hacía mucho que no actuaba y la obra que me proponían, que era Caperucita Roja, era una obra infantil, obviamente. Y yo hacía bastante tiempo que quería hacer una obra infantil. Y ha cortado la hija en pedacito de... Cuestiones que yo acepté pensando que iba a ser una obra de una función o dos cuanto mucho, que era lo que yo siempre estuve acostumbrado. ¡Ah! ¡Ven, gente! ¡Ven, gente! Pues no, mi cielo, porque esa obra la hicimos 52 veces. No, literalmente la hicimos 52 veces. Fue increíble. Yo conocía a mi amiga, que es Nuri Alonso, que le mando un beso grande. Y mis compañeros eran Charlie y Ayelen, que me enteré que miran mis videos, así que les mando un beso gigante a ustedes también. Esta obra fue dirigida por la talentosísima actriz Sonia de Monte, que les mando un beso gigante. Ahí estaba Rebe Zucquero el otro. No, en serio, Sonia es una genia, nos ayudó a armar bien la obra con los detalles, sabe muchísimo, aprendí muchísimo de ellas. Y esta obra es una adaptación del dramaturgo mendocino, el Flaco Suárez, a quien también le vamos a mandar un beso gigante. Es una adaptación del cuento tradicional de La Caperucita, pero con otros giros. Es una obra que trata más que nada sobre los mandatos familiares y los mandatos sociales. Y también es una crítica hacia los militares, porque hubo un tiempo en el teatro argentino donde las obras estuvieron censuradas. Así que muchos actores y actrices hacían obras con un doble sentido, o con un mensaje medio subliminal, por así decirlo, que criticaba mucho justamente a los militares. Como les decía, es una obra que es un poco diferente al cuento tradicional, porque al final no es nada que ver al cuento tradicional. E incluso el personaje que yo hacía era el padre del lobo, que en la historia tradicional no está. ¿Cuántas veces dije tradicional? Bueno, con ellos presentábamos este proyecto en las escuelas. Y cuando nos daban el ok, íbamos y actuábamos ahí. También estuvimos recorriendo festivales y Sonia se encargó de presentar este proyecto en la Secretaría de Cultura de Mendoza. Y gracias a que se aprobó, pudimos recorrer lo que es el sur de Mendoza, presentando también esta obra. Así que nada, imagínense, 52 veces que hicimos esta obra. Tengo un montón para contar. Tengo mucho más y te estoy cuidando. Lo que más me gustaba de actuar en esta obra, además de mis compañeros, porque realmente la pasábamos muy muy bien, nos reíamos muchísimo, es que cada vez a la obra le hacíamos un pequeño cambio. Ya sea algo de utilería, algo del maquillaje, algo de la ropa, algún chiste, alguna mirada, algún gesto. Siempre, siempre le íbamos agregando algo y eso hacía que fuera como más fresco todo. Y me acuerdo que una de las cosas que hacíamos antes de subir al escenario era barriarnos. No se imaginan cómo nos bardeábamos, pero nos tirábamos con de todo. Era una manera nuestra que nosotros teníamos de lidiar con los nervios que teníamos. Así que claro, una vez que salíamos a actuar estábamos como más relajados porque nos decíamos de todo, pero de todo. Ay Dios, qué manera de reírme con ellos. Nosotros presentábamos esta obra en escuelas, en festivales, en vacaciones de invierno también hicimos funciones especiales. De repente íbamos a la plaza y hacíamos esa función para todo mundo. Me acuerdo que cada uno se maquillaba solo. A mí solamente me hacían la línea de las cejas y después me pintaba yo solo. Me acuerdo que al principio teníamos tres micrófonos nada más. Cuando uno no estaba en escena se lo tenía que pasar al compañero y así. Y después era una ensalada. Y yo me acuerdo que en la última escena yo me quedaba sin micrófono porque teníamos que salir los cuatro y ya no alcanzaba. Después me acuerdo que me compré dos micrófonos más. Entonces ya no tuvimos que pelear nunca más por los micrófonos. Es más, muchas veces salíamos a actuar diciendo No, hoy no usemos los micrófonos. Proyectemos mejor la voz y va a salir todo bien. Y a los 10 segundos de haber empezado la obra nos damos cuenta que realmente necesitábamos los micrófonos porque los pibes no se callaban. ¡Será el orto! Uno de los festivales donde nosotros presentábamos esta obra resultó ser Yo nunca había ido a la cárcel. Mis compañeros sí, mis compañeros ya habían ido a presentar varias obras. Entonces ellos estaban como más tranquilos, más relajados, incluso contentos por ir. Ojo, yo también estaba contento, pero no conocía nada de ese mundo. Entonces estaba medio cagado en las patas. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Sí, yo sé que se me ve el aro de luz en los lentes. Jódanse, ya está, súper en los... Sí, uso el lente y si uso un aro de luz, ya está, jódanse. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Días antes de que nosotros fuéramos a actuar, teníamos que pasar una lista con absolutamente todo lo que nosotros necesitábamos llevar para la obra. Utilería, ropa, maquillaje, sonido, etcétera, etcétera. O sea, nosotros no podíamos llevar nada que no estuviera ahí escrito en la lista. Uno de los miedos que teníamos como grupo era que la obra nos parecía muy infantil para presentarlas con ellos, pero realmente no teníamos tiempo para ensayar otra obra. Entonces, la idea que se nos ocurrió fue de modificar la obra. Junto con la directora, quisimos hacer la obra un poco más adulta, un poco más sucia, con muchos chistes de doble sentido. ¡Ay, qué parejita que soy! Incluso el final fue diferente. El final nada que ver a lo que nosotros veníamos haciendo. Bueno, mabita, haces lo que se te cante. Y bueno, llegó el día. Nosotros somos de Albiar Mendoza, entonces viajamos en auto hasta San Rafael Mendoza, que queda aproximadamente 80 kilómetros, una hora y moneditas, una hora y 20, ponele. Me acuerdo que habíamos salido re temprano ese día, así que llegamos con, no sé, como una hora y media de anticipación. Y recién a las 7 podíamos ir a la oficina, a la guardia que tenían ahí en la cárcel para hacer el check-in, por así decirlo. Así que estuvimos dando vueltas por ahí, tranqui, hasta que se hizo la obra. Fuimos, nos revisaron entero, nos pidieron los documentos que, si mal no recuerdo, nos los retuvieron ahí en la guardia, en la sala, hasta que nosotros salimos. Ahí recién nos los devolvieron. Yo trataba de calmarme lo más que pueda porque estaba re nervioso. Estuvimos ahí, nos revisaron, vieron todos los que habíamos llevado, que estaba todo escrito. Y justo cayeron otros chicos que también venían a actuar. Así que estuvimos esperando junto con ellos, hasta que nos empiezan a escoltar hacia el lugar donde teníamos que ir. Me acuerdo que tenía una sala re bonita, bien antigua. Y después entrábamos como una especie de pasillo que tenía como rejas y daba el playón de juegos y del otro lado tenía baños. ¿Alguna vez vieron el marginal? Bueno, el patio de juegos era muy parecido al marginal. De hecho, me acuerdo que yo tenía mucho cagazo porque meses antes yo había visto el marginal. Entonces yo flasheaba que iba a pasar lo mismo. Tipo que iba a ser el San Onofre de San Rafael. Y no, nada que ver. Bueno, cuestión es que atravesamos este pasillo, escoltado siempre, y llegamos a un salón, como un salón de usos múltiples, que atrás tenía aulas. Así que empezamos a armar el escenario, que nosotros teníamos una tela, que tenía como una casita y un árbol hecho, que lo usamos para la obra. Y nos fuimos a la parte de las aulas. Ahí fue que empezamos a maquillarnos, a vestirnos tranquilos. Me acuerdo que ahí conocimos a las chicas que actuaron también en el festival ese, y a la profe de teatro encargada de armar este festival de teatro. Ahora me acuerdo que ese lugar era muy, muy, muy frío, y teníamos una estufa eléctrica, que me acuerdo que estábamos ahí pegaditos a la estufa eléctrica, porque teníamos un frío, no se imaginan. ¡Señora Pachamama! ¡Me cago de frío! Cuestión es que estas aulas tenían unas ventanas, y se veían gente, se veían presos que estaban ahí en el patio jugando, porque habían como dos patios. ¿Qué pasa? Dentro del penal hay como tres grupos, más o menos, que no se llevan muy bien entre sí. El grupo más tranquilo fue el que presenció y estuvo ahí en el festival, y los demás estuvieron separados. Entonces, mientras nosotros nos maquillábamos, este grupo heavy estaba ahí haciendo sus cosas, no sé, en su recreo, por así decirlo, en el patio. Una vez que nos cambiamos, y ya para arrancar el festival, nos vamos y nos sentamos adelante, y me acuerdo que en el salón había como una C llena de policías, así, uno al lado del otro. Empezó el festival, los primeros que actuaron fueron unos presos que estaban ahí, y que hicieron la obra de la llorona, me acuerdo. Y nosotros re contentos, porque estaba re bueno que personas en ese contexto pudieran expresarse a través del teatro. Después actuaron estas dos chicas que conocí ahí mientras nos maquillábamos. Hicieron una obra que, si mal no recuerdo, eran de dos hermanas que estaban enamoradas, y como que una le decía a la otra que el tipo ese no le daba bola, o algo así. ¿Qué te pasa que no se te entiende cuando hablas? No sé, estuvo muy muy buena esa obra, la pasé muy muy bien. Y llegó el turno nuestro. Nosotros estábamos nerviosos, porque justamente no queríamos que fuera muy infantil la obra, a pesar de que le habíamos hecho cambios. Empezamos a actuar, y empezaron a alargar las primeras risas. Ya cuando empiezan a alargar las primeras risas, es como que uno se relaja porque dice, bueno, estamos haciendo las cosas bien. ¡Me cagas de risa, me voy! Mi personaje era el papá del lobito. Yo tenía que retarlo al lobito, porque el lobito quería jugar, no le interesaba hacer otra cosa. En cambio, yo quería que él fuera... Entonces, para esa obra, yo me conseguí unos lentes así bien de milico, pero milico milico, y un chaleco. Entonces, hice mi entrada yo agarrándome el chaleco y entrando, mirándolos así. No se imaginan la risa que le dieron a los policías que estaban ahí. Yo cuando actúo no uso los lentes, entonces no veo bien bien qué pasa, pero los escucho. Igual también es una estrategia porque es como, al no verlos bien, me relajo un poco más. Ahí yo me tranquilicé muchísimo porque sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien, que la gente se estaba entreteniendo. Y es lo más lindo, porque es lo que uno busca cuando actúa. Y lo que tiene lindo el teatro es que vos te enganchás con la obra, y por un momento te desconectás así como del mundo. Los policías y los presos que estaban ahí, en un momento como que se olvidaban de dónde estaban. Y se divertían con nosotros, y eso es genial. Es una de las cosas que más me gusta del teatro. La obra salió espectacular, nos dieron un desayuno ahí, cambiamos, nos desmaquillamos, y ya estábamos listos para irnos. En un momento me acuerdo que muchos policías se fueron, y yo como... Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Padre, estamos muy nerviosos. Yo quería salir sano y salvo de ese lugar, por favor. Ya habíamos actuado, ya nos había ido re bien. Pero quería irme ya. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No me acuerdo muy bien quién nos acompañó, pero no fue un policía, fue una persona del lugar. Nosotros íbamos ahí por el pasillo que ya les había contado antes, que estaban los baños por un lado y el playón del otro lado. Y cuando íbamos por la mitad del pasillo, empiezan a salir presos de un costado. Tengo miedo. Tengo miedo. No, no, no. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Y nos empezaron a silbar y a decir cosas, tranquilos, o sea, nada de puteadas. Pero yo tenía un cagazo encima porque digo, esto es San Onofre y yo la voy a quedar acá. Tengo miedo. Yo no sé cómo iban mis compañeros, pero yo iba medio que trotando ya para salir del lugar. Afortunadamente no pasó nada. Salimos del lugar, volvimos. Nos dieron los documentos ahí en la recepción. Saludamos a todos porque la verdad es que nos trataron muy, muy bien. Y nos fuimos. En el camino nos veníamos riendo porque la verdad es que la pasamos muy bien y disfrutamos muchísimo de hacer esta obra. Aguante la recepción, carajo. Después volvimos a hacer la función normal y a los días empezamos a presentar esta obra por San Rafael Malarwe. Que nos fue re lindo en San Rafael. En Malarwe nos trataron muy, muy bien. Les quiero mandar un beso a la gente de Malarwe. Necesito hacerte el amor. En serio, nos trataron re bien. Me acuerdo que actuamos en una especie de teatro. Que no me acuerdo el nombre, pero lo voy a dejar acá abajo. Es un lugar hermoso con unas luces muy lindas. Una acústica espectacular. Me acuerdo que en Malarwe, no sé, actuamos a las 5, ponele. Y eran 5 menos 10. Y había, no sé, 5 chicos en el lugar. Y nosotros decíamos, uy, esto va a ser un clavo terrible. 5 menos 5 empezaron a llegar, pero muchísimos, muchísimos chicos. Con padres, con abuelos, con tíos, con hermanos. Y se llenó el lugar. Fue sala llena. La pasamos re bien. La gente se rió muchísimo. Y lo más lindo de todo es que atrás del escenario teníamos nuestro camarín. Y la gente de la municipalidad de Malarwe nos llevaron dos torres así gigantes. De sanguchitos de miga y agua saborizada. ¿Qué manera de comer sanguchitos ese día, por favor? Mátame la carne al horno con patas. Es más, yo me acuerdo que con mis compañeros cuando alguien volvía de la cena. Y tenía que esperar un tiempo hasta que le tocara volver a salir. Se mandaba unos sanguchitos de nuevo. Y salía de nuevo. Ay, por favor. Nos trataron muy, muy bien en Malarwe. Nos dieron un souvenir hermoso. Es grande. ¿Qué te agarras? ¿Qué haces? ¡Muermano Julián! ¡Tres meses te pagué el gimnasio! ¿Qué pudiste hacer? Te agarras a buscar su papá. Así que nada, en serio, les mando un abrazo y un beso a la gente de Malarwe. Bueno, mis tecenses, esta fue la historia de cómo fui a la cárcel por primera vez en mi vida. Ah, no, no. Espero no iré. Espero no ir nunca. Espero no ir nunca. Aunque tranquilamente podré ir porque vieron que yo... Espero que les haya gustado este video. No se olviden de seguirme en Instagram. Estoy como arrobaticeok. Suscríbanse, por favor. Activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Y dejen algún comentario que a mí me ayuda muchísimo. En serio. Así que nada, de esta manera damos por finalizado este sencillo acto. Les mando un beso gigante donde ustedes más quieran. Espero que se haya grabado bien este video porque no lo pienso volver a ser más. Gracias por ver el video.